El 2 de junio de 2020, los vecinos autoconvocados solicitan la intervención del defensor del pueblo para que intermedie con las autoridades correspondientes a fin de concretar la obra de gas para el barrio Los Hornitos, Valentina Norte Rural. Manifiestan que tuvieron que lamentar una muerte a raíz del incendio sufrido en una casa por la falta de calefacción. Esto llevó a que decidieran cortar la ruta para que las autoridades que prometieron la obra en noviembre del año pasado se hagan presentes. Se encuentran presentes el arquitecto Andrés Pino y Raúl Muchelia por la municipalidad, quienes informan los trabajos que vienen realizando para el relevamiento del sector manifestando la necesidad de contar con un plazo de dos semanas para terminar el mismo. Asimismo, los vecinos solicitan el aumento de bonos de garrafa y entrega de leña ya que este invierno no contarán con la obra de gas. Finalmente insisten en la necesidad de contar con un cuartel de bomberos en el barrio al lado de la comisaría para no tener que lamentar más víctimas. Las partes acuerdan reunirse en la Defensoría del Pueblo el próximo 8 de julio a las 11 horas. A raíz de lo acordado, los vecinos resuelven levantar el corte. Perdón, falta que el señor aclaró el presupuesto que está para hacer la obra. Ahora que manifiesten.